Jugadores de Costa Rica que fueron legionarios, pero que pocos recuerdan. Eric Louris algún día estuvo en Colombia, y si no me creen, pregúntenle. Wilmer López fue al mismo destino, pero se devolvió también rapidísimo. Pablo Arboin estuvo en países nórdicos. Randa Leal en Bélgica. Fernan Farrón pasó por Austria. Víctor El Mambo Núñez estuvo en el Cibao. Y sí, también compartió con Justin Daly. Jordan Smith participó en Francia. Harold Wallace pasó por el San Luis Potosí de México. Luis Marín estuvo en Israel. Gabriel Vadilla en el New England Revolution. Argenis Fernández en el mismo equipo. José Leitón, lo recuerdan, en Minnesota United. José Macotelo en Chivas USA. Y Álvaro Sánchez en el FC Dallas. Si recuerdan a otro legionario que tuvo muy poco tiempo como legionario, pónganlo aquí abajo en los comentarios.